Vuelve la Champions y vamos allá con la segunda parte de las predicciones de octavos, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo, segundo del día de hoy. Habéis tenido un primero hablando del partido ayer del Barça con el Villarreal, hablando de si la liga está capada o no, lo tenéis aquí arriba en una tarjetita por si no lo habéis visto, que lo veáis a ver. Y vamos ahora con este segundo vídeo en el que vamos a hacer la segunda parte de la predicción de octavos. ¿Por qué dices segunda parte, Diego? Bueno, ya sabéis que cuando hubo el sorteo de la fase, perdón, el sorteo de los octavos de final de la Champions, hicimos una predicción al día después y os dije, a ver, faltan dos meses o tres, no me acuerdo, para que estos partidos se jueguen. Entonces, vamos a analizar los partidos a día de hoy de cómo están los equipos antes del Mundial, antes del mercado de fichajes, antes de todo. Y luego cuando vayan a llegar estos partidos, volvemos a analizarlos y a ver si cambiamos algún porcentaje que otro en esos partidos. Entonces, es lo que vamos a hacer hoy. Han cambiado bastantes cosas. En algunos emparejamientos ha cambiado mucho la cosa. Porque me he estado viendo esta mañana el vídeo que hice en aquel momento y, por ejemplo, cuando analizo el PSG-Bayern, que es el de mañana, el partido de mañana a las 9, digo, es que imaginaos que llega ese partido y Mbappé, Messi y Neymar se lesionan los tres y no pueden jugar. Bueno, pues se han lesionado dos. Sí es cierto que seguramente jueguen mañana, pero con molestias. Entonces, bueno, cambian las cosas. Cambian bastante. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo es analizar duelo a duelo y ver si cambiamos algún porcentaje de los que hicimos la otra vez. Así que, vamos a ello. Bueno, los duelos, para refrescaros la memoria, que ha pasado mucho tiempo desde que fue el sorteo, son los siguientes. PSG-Bayern, que es el de mañana, al igual que también el Milan Tottenham es mañana, el día de San Valentín. Fíjate qué partidos tenemos. Brujas-Benfica, Dortmund-Chelsea, Liverpool-Madrid, Frankfurt-Nápoles, Leipzig-Manchester City e Inter o Porto. Vamos, como siempre, a empezar por el primero. Vamos con ese PSG-Bayern que se juega mañana en el Parque de los Príncipes y en el cual he de decir que en el vídeo anterior, bueno, anterior, en la primera parte, di favorito al PSG con un 55% de los votos frente a un 45% para el Bayern. En este caso, pues, a ver, vamos a analizar primero antes de decir si cambió o no el porcentaje y es que, sinceramente, no llega bien ningún equipo porque está sonando últimamente que el PSG hay líos en el vestuario, porque Neymar se ha enfadado con Marquinhos, porque Marquinhos puede dejar la capitanía, han perdido los dos últimos partidos, está la cosa muy mal, ya, ya. Pero es que el Bayern, en la Bundes, está líder solo un punto por encima de la Unión de Berlín y tres puntos por encima del Borussia Dortmund. Que el Bayern tampoco es que esté muy allá, que es que esto lo hemos hablado en directo, si lo hablé el otro día con amigos, es que el Bayern se lo va a cargar al PSG y tal. Calma, que tampoco es que esté muy allá el Bayern, que no es el Bayern de otros años, es que están notando la baja de Lewandowski porque se está haciendo un chupomutin hasta goleador y todo, pero que lo están notando, que no es el Bayern de otros años el Bayern superior al resto... No, no, o sea, es cierto que voy a cambiar el porcentaje porque el PSG está desastroso, pero tampoco te creas tú que por mucho, es decir, di al PSG favorito con el 55% y al Bayern con un 45% y le voy a cambiar las tornas, voy a poner al Bayern favorito, pero fíjate por qué poco, por mojarme, a ver, es que hay que mojarte, no puedo dar el 50% porque para mí esto está al 50%. Para mí no hay favoritos en esta eliminatoria por muy mal que llegue el PSG, porque por estrellas y demás puede dar la campanada. Pero le voy a dar favorito al Bayern con un 51% frente a 49% del PSG. PSG lleva muchos años para ganar a la Champions, yo creo que va a ser distinto a estos últimos partidos que hemos visto, el Bayern tampoco es que llegue muy allá y yo sinceramente creo que no va a ser tan fácil como están viendo muchos de que el Bayern lo va a pasar por encima. Bayern 51% PSG 49%, cambiamos el porcentaje y cambiamos el favorito con respecto al último vídeo porque mirad es que van a llegar Messi y Mbappé tocados y aparte el PSG los problemas que trae aparte de esto. Entonces por eso le cambio las tornas básicamente, pero ya habéis visto que no por mucho. No creo que el Bayern vaya a dar una paliza al PSG, tampoco es eso. Si le gana, que está por ver, oye, puedo acertar las prisiones como también las puedo fallar. Pero bueno, en esta primera lo hemos cambiado. Vamos a por el segundo partido, ese Milan-Tottenham, en el cual en el primer vídeo dije que el Milan tenía un 40% y el Tottenham un 60%. A ver, en sus ligas están más o menos igual, aquí sí que es verdad que la cosa tampoco ha cambiado mucho. Quizá, bueno, el Milan cuando hice el vídeo estaba mejor y el Tottenham estaba algo peor. Aún así diría el Tottenham favorito y a ver, lo di favorito además también porque yo creo que Conte es un entrador muy bueno que para un partido de ida y vuelta creo que puede sorprender. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta, bueno, sí que es cierto o no, hay que tener en cuenta que el Tottenham juega la vuelta en casa, con lo que ello supone entonces. Aquí lo voy a mantener, el favorito, pero también voy a cambiar un poco el porcentaje porque no veo tan favorito al Tottenham, bueno, tan favorito, 60 o 40 no es que sea una cosa de loco, ¿sabes? Pero vamos a poner el 55% al Tottenham y un 45% al Milan. Es decir, seguimos dando favorito al Tottenham, pero no por tanto como antes. Mira, de hecho me estoy dando cuenta ahora que aquí vienen las probabilidades también. O sea, aquí Google, que es la página de Google esta, hace su quiniela también. Aquí dan favorito al Milan, yo no doy favorito al Milan, yo le pongo un 45% al Milan y un 55% al Tottenham. Vamos con el siguiente duelo, el Brujas-Benfica. Bueno, este duelo es un poco que el que se lo encuentre en cuartos va a flipar, en el sentido positivo, ¿no? Obviamente. Aquí di en la ida, o sea, en la ida, perdón, en la primera parte, di un 40% para el Brujas y un 60% para el Benfica y lo voy a mantener. Creo que el Brujas ha sorprendido un poco en fase de grupos porque nadie esperaba que fuese a pasar y menos como primero, que creo que pasó como primero si no me equivoco. Pero tampoco lo voy a dar mucho, o sea, lo voy a mantener. El primer duelo de los tres que llevamos que mantengo el mismo porcentaje que en el primer vídeo. Es decir, 40% para el Brujas, 60% para el Benfica. Vamos a por el siguiente duelo que es el Dortmund-Chelsea. Bueno, aquí, fíjate que las cosas no han cambiado mucho porque el Chelsea ha ido a peor incluso. Ha ido a peor cuando hice este vídeo. El Chelsea estaba mal, pero no tan mal. Y el Dortmund, oye, está a tres puntos de ponerse primero en la Bundesliga. O sea, pese a no tener a Haaland y tal, no está tan mal. En la primera parte del vídeo dije un 45% para el Dortmund y un 55% para el Chelsea. El porcentaje lo voy a cambiar, pero... No sé si también el favorito. Tengo muchas dudas aquí. Tengo muchas dudas, pero creo que... Creo que va a pasar el Chelsea, ¿eh? Ha hecho muchos fichajes. Poco a poco yo creo que se van a ir acoplando y demás. Y creo que jugándose el partido de vuelta también en Stamford Beach va a hacer mucho. Pero le voy a bajar el porcentaje. En vez de un 55% al Chelsea, le voy a poner un 51%. Igual que con el Bayern PSG, tampoco me atrevo a darlo por mucho porque... Este duelo también lo veo un 50% de emparejado. Por muy mal que llegue el Chelsea, calidad también tiene de sobra. En cambio el Dortmund, Bellingham y poco más. Es decir, tampoco es que tenga gran cosa. Entonces, 51% para el Chelsea, 49% para el Dortmund. Le subo un poco el porcentaje al Dortmund, pero sigo dando favorito al Chelsea por muy poquito. Aunque aquí en esta probabilidad también dan al Dortmund. Aquí no estamos de acuerdo Google y yo. La verdad, no estamos de acuerdo de momento. Vamos a ver si no me equivoco, efectivamente es el Liverpool-Real Madrid. Aquí cuando hice el vídeo, el Liverpool iba muy mal. Y el Madrid no estaba mal del todo. Estaba ganando, estaba con el juego de ahora, pero estaba ganando. Y os dije, bueno, a ver cómo va la cosa. Vale, la cosa es que ahora mismo los dos están que dan pena. Las cosas como son. Tal cual. Sí, venimos a ganar el Mundialito y todo lo que tú quieras. Pero ya sabéis lo que supone el Mundialito para un equipo como el Madrid. Llegan los dos muy mal. En el vídeo anterior dije, 45 para el Liverpool, 55 para el Madrid. Y lo voy a mantener. No voy a cambiar absolutamente nada. Creo que el Madrid no llega tan mal como el Liverpool. El Liverpool es que da pena. Tiene a 10 puntos entrar en Europa. En Premier es horrible cómo está el Liverpool. O sea, está de capa caída. Y el Madrid, oye, a pesar de jugar mal, es la Champions. El año pasado no jugamos bien ningún partido y la ganamos. Y encima la vuelta es en el Bernabéu. En principio, perder contra este Liverpool sería un desastre, también te digo. Porque es que no da pie con bola el Liverpool. Que creo que va a décimo o noveno por ahí. A 10 puntos de entrar en Europa League. En Europa League, ya no te digo en Champions. En Europa League. 55 para el Madrid. 45 para el Liverpool. No vamos a entrar mucho más en ello. Entra de Frankfurt-Nápoles. Bueno, aquí creo que en la primera parte del vídeo dio un buen porcentaje. Dio un 30% para el Frankfurt y un 70% para el Nápoles. En Nápoles ha ganado ya la Serie A. Bueno, ha ganado la Serie A. No me acuerdo exactamente cuántos puntos le saca el segundo, pero creo que son más de 10. Y creo que está haciendo un temporadón sublime. Y el Frankfurt creo que va sexto. Quinto o sexto. Sexto, sexto. Sexto en la Bundes. Y tampoco es que sea un rival de gran escala. Entonces, voy a mantener también el porcentaje. 70 para el Nápoles. 30% para el Entra de Frankfurt. Siguiente emparejamiento. Vamos ya con el penúltimo. Leipzig-Manchester City. El Manchester City no está tan bien como cuando hice ese vídeo. En el cual dio un 20% para el Leipzig. Y un 80% para el City. Pero aún así... Se lo voy a dar. Aún así... A ver... ¿Le podía bajar el porcentaje? Tampoco. Porque es que el Leipzig va quinto en la Bundes. No sabía si va quinto o sexto el Leipzig o el Frankfurt. El Leipzig va quinto y el Frankfurt va sexto. Tampoco existe haciendo una gran campaña el Leipzig. Y el City, por muy mal que esté... Bueno, muy mal. No está mal. Está bien. Pero no está tan bien como cuando hice el vídeo. Es el City. Tiene muchas estrellas y creo que va a pasar de sobra. Entonces, mantengo también porcentaje. 80% para City. 20% para el Leipzig. Y vamos ya por último a por el Inter-Oporto. Otro de los duelos bastante reyños. Aunque aquí dan al Inter por bastante con respecto al Oporto. Bueno, para poneros en contexto. Yo di un 55% para el Inter y un 45% para el Oporto en el otro vídeo. Y sinceramente... Tengo muchas dudas de si cambiarlo o no. O sea, el favorito no. El favorito sigo dando al Inter por encima del Oporto. El Oporto está segundo. El Inter no sé si estaba segundo también en Italia o tercero. No me acuerdo exactamente ahora. Pero también es verdad que por calidad el Inter está por encima del Oporto. Darle más de un 55% al Inter... A ver. Es la duda que tengo realmente. ¿Estoy si darle un 55%? ¿Mantenerlo? Es decir, o subirle un 60. Voy a subirle un 60. Voy a subirle un 60% al Inter y un 40% al Oporto. Así que nada, chicos. Esas son mis predicciones para estos partidos de octavos de final de la Champions. El año pasado, en el que no me seguía y tal se lo refresco. Acerté todos menos uno en octavos. En cuartos fue lo mismo. En semis acerté las dos. Y en la final acerté también. Vamos a ver este año cuánto acierto tengo en estas partidas. Las predicciones, a ver si lo mantengo como el año pasado. Lo firmo, ¿eh? Firmo acertar todos menos uno. La verdad, estaría bastante bien para ocho partidos. Acertar siete, creo que estaría bastante bien. Así que nada, como siempre, en comentarios dejadme vuestras predicciones. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Si creéis que me he equivocado en algo. Puede pasar. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, un like se agradece. Suscribiros al canal para más. Comentar qué os ha parecido. Activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!